¡Hey! ¡Hola! ¡Soy Tessela! Y hoy estoy aquí de nuevo. Lo que voy a hacer en esta segunda parte será lo siguiente. En primer lugar, quiero hacer una armita. Porque esta chita, bo, no tiene filo, bo, esta chita ya no tiene filo, la he gastado. No tengo ni idea de cómo hacer armas, pero he leído sus comentarios, ¿eh? Y muchos de ustedes me han ayudado, bo, me han ayudado, muchas gracias por eso. Así que ahora ya sé más o menos algunas cosas que no sabía antes. Por ejemplo, que la chica aquella, bo, no era una desconocida, era mi hija. Han secuestrado a mi hija, bo, y ahora me voy a vengar mucho más fuerte, ¿eh? Ahora voy a agarrar su bicho y le hago... ¡Ya! ¡Ya! ¡Mueren, bicho! ¡Demonio, satana! Mi escuicle, bo. Se me han metido con mi escuicle. ¿Qué van a saber qué le están haciendo? Entonces, primero, voy a tomar agüita porque me estoy muriendo de ese, bo. Aquí maté una tortuguita y la puse aquí. Pobre tortuguita, la verdad que era buena onda. Ha llopido recién y aquí hay agüita. Así que aguato un poquito. Tortuga, lo siento por matar a tu amigo, bo. Es que era para tomar agüita, ¿eh? No te enojes, no te enojes. ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Mirá que pájaro! ¡Uh, le di! Lo siento, pájaro. Lo siento, pájaro, que tengo mucha hambre, pagadito. No voy a cocinar aquí. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? ¡Me estoy quemando, bo! Ahí está cocinando, ¿eh? Cocina, 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 que tengo un hambre. Tengo un hambre, bo. Tengo un hambre. Cocina, bo. Cocina, cocina, cocina. Dale, bo. ¡Uh, está rico este pájaro, bo. ¡Uh, este pájaro está rico! ¡Uh, no me jodan, bo. ¡Mirá que tengo! La primera arma que he hecho, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Ya le agarré la mano, bo, a la fabricación. Pero tengo que ver. ¡Uh, cómo está buena esto, eh! ¡Está bueno! Una lanza, una lanza. Dame una lanza. ¡Olé! Ya le agarré la mano de fabricar cosas, ¿eh? Mirá esta lanza, mirá esta lanza. ¡Uh, puedo estirarla! Espérate, espérate, que no la quiero perder, bo. ¡Allá hay uno, bo! ¡Hay dos! ¡Venga, no, que tiene la mija! ¡Tiene la mija! Cuando tenga un arma, voy a ir para allá, ¿eh? Y voy a aniquilar a uno por uno. Porque Tessela está enojado. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Buenos días, buenos días! ¡Toma! ¡Ule, piqué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ya! ¡Uh, de dos! Espérate, bo, espérate, bo. Que, que no practico mucho la puntería. ¡Allá la tengo, allá la tengo, amigo! ¡A vos! ¿What the fuck? Con la puntería de Tessela. ¡Ven aquí, gaviota! ¡Ven aquí, gaviota! ¡Ven aquí, gaviota! ¡Bla! Se me fue la lanza para allá arriba, ¿es en serio? ¡Ven aquí, pagaradito! Supuestamente el arco se hace con, con, con... Con una piola, un palo y una ropa o algo así, bo. ¡Un arco! ¡No me jodas! He hecho un arco, bo. Ya te feliz, no me jodas. ¡Miren esto, bo! ¡Miren esto! ¡Ya puedo tirar! Voy a hacer una casita aquí, ¿eh? Una buena casita aquí. ¡Uh, esta cabaña, bo! ¡Esta cabaña me voy a hacer, eh! Es hora de cortar 89 troncos, bo, para hacer esta cabañita. Voy ahora, voy ahora, voy ahora. Voy a empezar por este, ¿eh? Voy a empezar por este, bo. 89 troncos, ¿eh? Este es uno, ¿eh? Este es uno. ¡Ahí está, bo! Está enojado, está enojado. Está enojado porque estoy haciendo esto en su barrio. Pero a mí me da igual, a mí me da igual. Yo lo hago aquí, ya está, bo. Mira, ya va, ya va. Avísame a su amigo. Avísame a quien quiera, avísame a quien quiera. Yo voy a hacer mi casita acá y ya está. Ah, falta mucho tronco, ¿eh? Pero se puede, se puede. Llame a quien quiera, que está en mi casa. Esta es mi casa. Llame a quien quiera. ¿Qué pasa, bo? ¿Qué pasa? ¿Qué está enojado en mi casita? Vení, vení. ¿Qué? Vení, vení. ¿Qué pasa, bruja? Ven aquí, ven aquí, bruja. Ven aquí, bruja. Mírame aquí, tengo que preparar acá. Mírame, mírame, mírame. Ah, sí, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Ya. Uno. ¡Toma! ¡Muere! ¿Poco todavía tiene, bo? No, me quedes, me quedes en flecha. ¿Ese ya? ¿Me quedes en flecha, bo? Espérate, que de puta. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué te pasa, tú, mi maldita bruja? No me dejas de hacer una casita, tranquilamente. Yo quiero hacer mi casita. Si me ayudas a hacer mi casita, yo te pago. No me ataque. No me ataque. No me ataque. ¿Qué te muera, bo? ¿Qué quieres morir? Mori, 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 te. Esta lanza lesionada, bo. Esta lanza. Te la tiro, bo. No sirve nada, esa lanza. Uso el hacha, bo. Uso el hacha. ¿Qué te mueve, bo? Oye, mori, te. ¿Por qué? ¿Por qué está tan duro? ¿Por qué este hombre está tan duro, bo? ¿Por qué está tan duro, bo? Mori, te. Cortando tranquilamente el arbolito. Me faltan como 60, eh. Es que a este paso es difícil crearse una cabanita, pero va a quedar bonita, va a quedar bonita. Le voy a poner el pincho alrededor, eh, para que no pase nadie. Este se irá a mi hogar, tengo que encontrar a mi hijita. Afuera, abajo. Hola, buena. ¿Qué te encuentran en mi casita, qué, bo? ¿Le gusta la casita? Está bonita, está quedando bonita. Mírenle, bo. Bo. No, no, que yo no quiero pelea, bo. Que también... ¿Quién te quiere pájaro, bo? ¿Qué grita tanto que te quiere un pájaro, bo? ¿Qué? ¿No grita, bo? Que no eres un pájaro. Tengo una pelotita. Búscala, búscala, búscala. Búscala, búscala. Búscala. Busca, bo. Busca, 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 busca. Busca, busca, busca. Busca, busca. Busca la pelotita, te estoy haciendo, maldito pecho. Por nada, bo, voy a seguir trabajando, ¿eh? Voy a seguir haciendo mi casita. 77 necesito, ¿es en serio? Ya, 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 ya. Por nada, bo, estoy aquí trabajando un montón, ¿eh? Haciendo mi cabanita. 71 me falta, ¿eh? 71. Pero esta cabanita va a ser la mejor del mundo, ¿eh? La mejor cabanita del mundo. Un troquito. Dos tronquitos. Faltan 69 tronquitos, ¿eh? 69. Es cuestión de hacerlo despacito, lenta. Lentame, ¿eh? Oye. Oye, déjame quieto. Yo quiero hacer mi casita. Déjeme quietito, señor. ¿Qué estoy haciendo mi casita? Déjeme, señor, construir mi casita aquí. Voy a hacer una casita. Ah, y luego la rodeo de pincho, ¿eh? La rodeo de pincho para que no pase esta gente. Tranquilamente, señor. Déjeme construir una casita para mí. Y luego, y luego voy a tu cueva. Voy a ir a tu cueva y voy a matar a todos tus escuincles, ¿eh? Que lo tenga muy claro. Y voy a salvar a mi hijita. Tronquito, tronquito. Tronquito, tronquito. Déjeme, señor, hacer mi cabañita. Arreta, ¿eh? 65, ¿eh? 65. 65. 65. Tengo un regalito para ti. ¿Lo quiere? ¿Lo quiere? Ah, tú salta. Mira, salta esto. No hice nada. Ah, tengo que prenderlo. Espérate, ¿eh? Espérate, ¿eh? Que olvidé de prenderlo. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya gasté uno, ¿eh? En serio. Ok, ya lo tengo prendido, ¿eh? Ahora sí, salta, salta, salta. Ahí está. Toma, toma. Oye, que yo soy karate. Ven, 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 que yo soy karate. Mira, mira. Y ya, ya. What the? Ven, 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 ven. What the? Ya, what the? Uh, a ver cómo está quedando mi caseta, vos. Está quedando bonita, ¿eh? Por dentro, ¿eh? Está bonita. Ya basta. Basta. Se acabó la broma. Déjeme quieto, señora. Ya está, vos. Oye, oye, oye. Que tengo frío. Quiero ir a dormir un ratito, vos. Déjame. Lo bueno que usted lo ve con corte, ¿eh? Yo aquí estoy trabajando, vos. Como si fuese una hormiga. 51 palitos de esto, vos. 48. 48 palitos. 46 palitos. ¿Esto qué es lo bueno, vos? ¿Qué son estos, vos? Hola, bueno. Esto está loquísimo. Esto está maloco que lo otro. Vau, vos. Voy a hacer mi casa acá, vos. Voy a hacer mi casa acá. Y se acabó. Aléjase demonios sataná Aléjase demonios sataná ¿Qué? 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 ¿Qué son ustedes? Molitos pelones, son ustedes ¿Qué tipo de molitos pelones? ¿Qué son estos bichos? ¿Qué pesados que son? No me dejes ir a mi casita, tranquilamente Pues nada, me quedan 46 tronquitos, eh 46 tronquitos 44, eh, 44 42 tronquitos Está duro Está duro Tarzán, ¿te gusta ver a gente trabajar? ¿Por qué no me ayuda un poquito, eh? Perfecto, uh, falta 36, eh No me ataques, no me ataques, uh Que estoy construyendo mi cabinita Luego si quieren le invito, uh, a que entren Uy, no me atacan por la espalda, uh No me atacan por la espalda, que tú eres el más grande Tú debes dar ejemplo Se murió tu papá, uh ¿Ese es tu papá? Pues te jode Construyendo mi cabinita Tranquilamente estoy aquí trabajando Haciendo mi cabinita Para dormir un ratito Y luego hago armita Tranquilamente Dentro de mi cabinita, eh Después Voy a entrar a la cueva 26, eh 26 Pues hacer esta cabinita Me está llevando mucho trabajo, buh 22, eh Cada vez más cerquita de hacer la cabaña No, en serio Ustedes te lo ven con cortes Pero, wow He estado aquí cortando árboles Como Una hora y algo O más What the fuck 16 Tronquitos 16 Tronquitos Perfecto, oh, 6 Faltan 6 ¿Pero por qué tanto tiempo Pasó una cabaña, buh? No estoy sentido Pues nada, buh Faltan 4 O sea, 4 Y ya estaría, eh ¿Qué es eso? Ah, no, eso Es uno Eso Ok Venía con luces Digo, ¿qué es eso, buh? No, pero es otro Bobito Este que jode Este va a ser el último, eh Y con eso Yo voy a tener Mi cabañita Ahí está ¡Olé! Tengo mi cabañita, buh Después de tanto esfuerzo Tengo por fin mi cabañita Permiso Oh, qué bonito está esto, buh Hola, buena Hola, ya hice mi casita, buh Por aquí no puede pasar Ya hice mi casita, buh Se están quemando solo Me estoy quemando yo también, buh Me estoy quemando yo también, buh Por aquí no puede pasar, no Me están tirando cosas No le hace nada, no Espero que no, eh La verdad que está bonita Voy a dormir, eh Buenas noches a todos O nada Esta casita Fue la mejor, eh Esta casita Fue la mejor impresión que hice Porque vienen los bichos Y me duermo ahí dentro Y ya estaría, eh Ya los bichos se van, buh Está bonita, está bonita Bueno, buh Pues Hasta aquí termina esta parte, eh La verdad es que estuve Más de dos horas Haciendo esta casita, buh Y la verdad es que quedó bonita Quedó bonita Pero los bichos me la están rompiendo Y creo que si siguen así Me la van a romper por completo No me jodas Tardé muchísimo haciendo esta casita, buh En la siguiente parte lo que voy a hacer Es armitas E ir a la cueva Hola amigo, ¿qué tal? E ir a la cuevita, eh E ir a la cuevita Pero mira, mira, oye No me la rompa, buh Que tarde mucho Estuve trabajando toda la noche Haciendo esto, buh No me la rompa, buh En la siguiente parte voy a por el pincho, eh Y trampas Muchas trampas Muchas trampas Me peru, vampiro Soy Tessel Primero que nada Aprecio muchísimo que has llegado hasta aquí Espero que el video te haya gustado, eh Y te haya entretenido algo Es cierto que dura menos que los anteriores videos Pero bueno, buh Aquí tienes otros videos si quieres ver Si no los has visto Y ya traeré más cosas, eh No olvides darle like y cosas así Así YouTube me recomienda Ya me queda menos tiempo, eh Hasta luego, buh Hasta luego Ah, me he quedado un poquito más